Bienvenidos a otro análisis en vivo del Invencionista Inteligente, mi nombre es Cristian Patiño. En este video vamos a estar hablando sobre Bitcoin y los movimientos que ha estado teniendo los últimos par de días y vamos a ver hasta qué precio puede ir. Si te gustaría seguir recibiendo videos y análisis como estos, por favor dale like a este video, suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar cada vez que subamos un video. En el último video que hice de Bitcoin, estábamos llegando a un punto de resistencia donde no quería quebrar. Estamos más o menos alrededor del precio de $48,000 y podamos ver este retrocedimiento, que yo le dije que posiblemente podamos ver este retrocedimiento hasta $44,000 o uno más completo para ir hasta $40,000. Y lo que se empezó a desarrollar el último par de días, lo que vemos es que se empezó a crear un soporte en $44,000, que era la primera zona que estábamos esperando y ahí es donde empezó a rebotar a ese precio. Si vemos que es lo que ocurrió en los últimos tres días esta semana, vemos que sostenió este mismo nivel que hizo la semana pasada, que era $44,000. Y si vemos las velas que nos dio, aquí nos dio un Doji, ya mostrando a nosotros que está inseguro lo que iba a hacer. Y ayer el día terminó alcista, sosteniendo este soporte, que es un nivel que ya teníamos antes. Cosas así nos ayudan a nosotros a entender en verdad que es lo que el precio quiere hacer. Y aunque no siempre se va a ir en la dirección que nosotros estamos esperando, en este caso el alcista, así nos da a nosotros mejor probabilidad de que estemos correctos. Si empezamos a bajar la temporalidad de 4 horas, podemos ver un poquito más claro que lo que se desarrolló aquí el día de ayer, que nos dio a nosotros el impulso que estamos teniendo en este momento, las que nos dejó quebrar de esa zona que estábamos. Vemos que en el mismo punto que aquí ya se había creado este soporte que habíamos visto en un día, aquí vemos que no solo nos estaba dando Dojis y martillos y también nos dio el impulso hacia arriba, pero si nos podemos ver dónde decidió hacer el mercado eso, podemos comprender por qué se lanzó. Mira cómo el Bitcoin sostiene la EMA 50 en esa temporalidad, en otra temporalidad hubiera sido la EMA 200 o la EMA 800. Pero mira cómo sostiene y rebota, que es lo que hizo después. Hizo lo mismo aquí adelante, aunque sí la quebró un poco, pero lo que sí podemos ver es que sosteñó este nivel de soporte que ya lo había hecho antes. O sea que aunque quiebró esto, vemos que aquí sosteñó por debajo. Vemos que eso siempre ocurre y vemos que eso tende a ocurrir en tendencia alcista, que sí la quiebra un poquito, pero lo que no queremos es que empiece a quebrar las otras EMAs, la EMA 200, que ya sí nos indica posiblemente un cambio de tendencia. Y claro, si limpiamos esto un poquito y bajamos de temporalidad a la temporalidad de una hora, podemos entender un poquito mejor que lo que está ocurriendo en estas zonas. Y pues aquí nos dieron mucha indicación de que quería regresar y continuar hacia arriba. Otra vez, cuando estamos en tendencias alcistas, queremos buscar este retrocedimiento y queremos buscar buenos patrones de mercado para entender la dirección en que lo vamos a hacer. Para entender la dirección en la que nos vamos a ir. Aquí vemos que hizo un doble piso, también nos dio el impulso, y en temporalidad de una hora estaba sosteniendo por encima la EMA 200. Aquí hizo lo mismo, aunque sí cruzaron las EMAs un poco, lo que no podemos negar es que está sosteniendo este mismo nivel. El mercado no está creando bajos más bajos, sino que está empezando a crear máximos más arriba cada vez que empieza a tener nuestro seguimiento. Aquí sostenió y ya empezó a rebotar. Ya quebramos todos estos niveles de resistencia que debía haber sostenido para continuar en la caída, sino que lo quebró y estamos continuando en la tendencia que ya estamos. Entonces, ya que entendemos un poquito lo que ocurrió en los últimos par de días, qué es lo que podemos esperar de Bitcoin, y qué otras oportunidades puede tener en el futuro para uno poder entrar a la subida o para sacarle provecho a la caída si va a haber una pronto. Y vamos a volver a subir a la temporalidad de un día, para entender dónde estamos, para entender la foto completa de lo que está ocurriendo. Sabemos que los máximos de Bitcoin que ha llegado historialmente son $65,000. Obviamente esa es la meta a la que quiere llegar ya. Y vemos dónde está el momento. El último rechazo que hizo esta semana y la semana pasada era a un nivel muy crítico, que era entre $47,000 y $48,000, donde ya vemos que había mucho soporte y resistencia sosteniendo este precio. Y aquí es donde rebotamos. Ya estamos logrando a quiebrar este precio. Y si nos podemos mirar a la izquierda, para buscar otros niveles de soporte y resistencia, o esos niveles de fricción que el mercado tiene, vemos que es más o menos entre los $51,000 y $52,000. Ahí es donde yo estoy esperando que llegue el mercado hoy, o este fin de semana, antes de ver ese próximo retrocedimiento, para volver a continuar. Ahora nos tocaría a nosotros ver qué es lo que decide hacer a este nivel. Si la quiebra completamente y llega hasta arriba, podemos esperar el retrocedimiento aquí arriba. Eso si no sabemos. Solo podemos trabajar con lo que ya sabemos, que es con los niveles que estamos esperando que llegue en el futuro. El mejor caso para la gente que está al CISN Bitcoin, es que si llegue hasta $51,000, $52,000, tengamos otro retrocedimiento pequeño, y así tengamos el próximo lanzamiento hasta los $60,000, y otra vez hacia los $65,000 y para arriba. Pero eso no lo sabemos hasta que se empiece a desarrollar, y hasta que tengamos un poquito más de información. Sin embargo, Bitcoin y las otras criptomonedas, parecen que van a seguir subiendo. Monedas como ADA, que es otro video que voy a lanzar esta semana, y monedas como Ethereum está empezando a subir muy alto. ADA ya quebró el último máximo que llegó hace un par de meses. Ya estamos superando esos precios a otros más altos, y la esperanza es que este fin de semana gente siga comprando y esos números sigan creciendo. Pero no se le olvide de que este es solo mi análisis, esto es mi opinión. En ningún caso le estoy diciendo a nadie que compre, que venda Bitcoin. Eso ya viene con su propio análisis, eso ya viene con su decisión. Usted no puede hacer decisiones de lo que yo estoy diciendo en este video, que yo solo estoy tratando de mostrarle a ustedes lo que yo veo, lo que yo he aprendido, y a lo mejor lo que le pueda ayudar a usted a hacer mejores decisiones en el futuro. Y si videos como este sí te ayudan a aprender un poco más, por favor, dale like a este video, suscríbase a mi canal, dale click a la campana para que te podamos notificar cada vez que nacemos un video. Y si tienes diferentes opiniones de lo que Bitcoin va a ser, si crees que va a empezar a caer o que va a superar los 65 mil y seguir hacia arriba, déjame saber en los comentarios. Mi nombre es Cristian Patillo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!